El PSOE y Sumar consensuaron el comunicado contra Israel y auguran que las declaraciones de Belarra irán a más. Señor Tamboleo, tenemos un gobierno que ha declarado la guerra a Israel porque si están consensuadas entre el PSOE y Sumar, lógicamente Sánchez está detrás de eso. Y esto significa que el gobierno de España ha abierto una crisis diplomática que luego veremos incluso puede terminar en un conflicto diplomático de dimensiones todavía más grandes. Lo que llegó a la conclusión, la señora Belarra forma parte de ese contubernio internacional controlado por el Partido Comunista Chino, por los bolivarianos de Hispanoamérica y por Terán y tenemos en el gobierno de España a un agente al servicio de todos esos grupúsculos del eje del mal. Bueno, me ponéis muy fácil el argumentario, la verdad. Me lo ponéis muy fácil, además porque efectivamente esto es una batalla de comunicación. Quiero simplemente recordar que hasta el propio Feijóo ha dicho que el comunicado de la embajada israelí estaba desacertada. Y eso que ha dicho el señor Feijóo lo firmo también. Ese comunicado está profundamente desacertado. ¿Por qué? Por los términos en los que ha hablado de España. Al final está hablando de España y eso es lo que nos debe ocupar, eso es lo que son las relaciones diplomáticas. Y hablando de relaciones diplomáticas, que es por donde quiero seguir el argumento, yo quiero simplemente recordar que el Reino de España no reconoce al Estado de Israel hasta el año. Ahora me puede fallar uno, me perdonarán ustedes, pero yo creo que debió ser el 83 o casi el 84. O sea, en lo que son las relaciones internacionales del Reino de España antes de ayer. Porque España funda las relaciones internacionales con los Reyes Católicos. O sea, que eso me parece que es también especialmente importante recordarlo. Entonces, si Israel quiere tener una crisis diplomática con España, pues yo no le tendría ningún miedo. Al contrario, yo lo que diría es que España debería volver a su posición anterior, como mínimo. ¿A su posición anterior? Sí, sí, a su posición anterior. A la posición anterior. ¿A la de Francisco Franco? Bueno, a la de Francisco Franco o a la que estuvo 50 años atrás, ¿no? La posición que mantuvo UCD, pese a las presiones del gobierno de Estados Unidos. O sea, la posición de UCD, la posición de UCD. La posición de UCD me parece más razonable que la de un felipismo, antes hablaba de él, que terminó de sucumbir a las presiones anglo. Entonces, si Israel quiere tener una crisis con el Reino de España, pues ellos sabrán. El Reino de España ahora mismo tiene la presidencia de la Unión Europea. Señor Alves. Sí, yo lo que quería, sobre todo, pensar o debatir, es las consecuencias de esta escalada de tensión que estamos sufriendo, porque al final lo que hace la Embajada de Israel es hablar de un problema que tenemos dentro del gobierno, que igual no se debería meter, pues no lo sé. Pero realmente lo que hace Israel es comunicar su enfado. Y el Reino de España, en vez de evitar ir a más, lo que hace al final es elevar la tensión. A mí me ha llamado mucho la atención, porque aquí, desde Valencia, se ve las cosas de otra manera, ¿vale? No somos la capital. El que aquí no se ha hablado, por ejemplo, que el otro día a nosotros en las Torres de Serranos, la puerta de la ciudad que se fundó Jaime I, el Reino Cristiano de Valencia, apareció con una bandera musulmana que ponía que Alá era el único. Cómo nadie de las grandes televisiones se ha hecho eco, cómo el Estado tampoco ha hecho nada, cómo tuvo que ir un policía local, cosa que me parece inaudito, subirse arriesgando casi su vida para quitar la bandera, y luego se vio un Corán abierto con ciertos versos bastante complicados. Entonces, a mí lo que me preocupa realmente es, al final esto, lo que a nosotros al día a día nos va a perjudicar. Esta guerra de información, lo que no se nos está contando, estamos viendo este ataque a la sinagoga, pero yo quiero recordar en Valencia, incluso antes de la pandemia ya pasaba, una manifestación de una, bueno, un grupúsculo, vamos a llamar, pero realmente que está bastante organizado en Valencia, y no hablamos del Centro Cultural Islámico, que hay una gran mezquita, que la verdad es que es un ejemplo de integración, pero sí que hay mezquitas bastante complicadas que controla la policía. Yo he llegado a ver como en una manifestación toda de hombres, porque eso sí, no dejan el acceso a las mujeres, incluso en las manifestaciones festivas, porque una policía local del Ayuntamiento de Valencia les acompañaba cortando el tráfico, prácticamente casi la pedrean. Esto no entiendo cómo podemos dejar pasar, y también quiero decir que ni unos son tan buenos, ni otros son tan malos, y cuando habla del gobierno de España, de este supuesto progresismo que tiene, yo a veces lo dudo, porque la población LGTBI, cuando vamos a Israel, tenemos todas las libertades del mundo, pero sobre todo cuando uno tiene ciertas tendencias sexuales y va al mundo islámico, o lo matan o lo apedrean. Entonces, que un gobierno que se llama progresista, al final defienda a aquellos que maltratan a las mujeres y les hacen ir con velo, y sobre todo, que luego cuando uno, que pueda ser de la comunidad LGTBI, no pueda viajar al mundo islámico, y expresar simplemente, coger de la mano a su pareja, cosa que sí lo puede hacer a Israel, pues debería dejar de hacer pensar a estos supuestos defensores de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI.